Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Quiero llamar su atención a unos versos del Salmo 84, versículos del 4 al 6. Les voy a leer en la versión popular y dice así. Así, felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios Supremo. Bendita sea la palabra del Señor. Bueno, pues quiero solamente hablar acerca de un sentimiento que se apodera de nosotros a veces ante la impotencia que sentimos en ciertos momentos y circunstancias de nuestra vida, ya sea a nivel personal o a nivel comunitario o a nivel de la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Quiero decirles que he decidido tomar o retomar esta fábula o este cuento en esta mañana porque lo considero muy pertinente a la situación que estamos viviendo como iglesia. No tenemos otros problemas, gracias a Dios, pero sí tenemos un problema de vulnerabilidad en cuanto a la seguridad del edificio. Lamentablemente podemos contar innumerables ocasiones a través de los años en las que se nos han metido dentro del edificio, nos han robado y han hecho cosas desastrosas, muy lamentables en la propiedad de la iglesia. Incluso pues hemos encontrado botellas y latas de cerveza, hemos encontrado agujas con las cuales se han drogado, se han quedado allí a dormir. Bueno, es algo tremendo y últimamente esto ha ido incrementando. Hace apenas un mes o algo, ya se nos encontramos a una persona durmiendo en uno de los partitos de atrás, fuera de la iglesia, pero que está anexado al anexo y allí tenía el hombre en su campamento. Se nos metieron por una ventana que hay allí y acabaron, se llevaron muchas cosas valiosas y otras no tan valiosas, pero que siempre duele, ¿no? Y bueno, cerramos, pusimos, pero se nos volvieron a meter por otro lado, rompieron un vidrio y luego otra vez. Y ahora, hace dos días, descubrimos ayer que se nos habían metido otra vez, después de toda la seguridad que hemos incrementado, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y bueno, pues lamentablemente se nos volvieron a meter y volvieron a hacer su desastre. Y he pensado en este cuento porque no hay otra palabra que pueda calzar más a esta situación y es la adversidad. O sea, estamos ante una situación que produce un sentimiento de impotencia, de tristeza. Y la adversidad es la causa de que broten estos sentimientos. Y a veces hasta uno llega a proferir palabras que no quisiera, ¿verdad? Porque si se deja uno llevar por la respuesta de nuestro corazón, inmediatamente uno lo que desea a esas personas es el mal, ¿verdad? Al menos que sean capturados y paguen sus actos de fechorías. Pero la adversidad se puede encontrar un sinónimo en la palabra desdicha, mala suerte. Y pensamos, ¿verdad? Porque es que estas cosas están pasando tan seguido. Lo que quiero sacar de esta reflexión es que la adversidad nunca va a dejar de estar presente en nuestra vida de una manera u otra. Porque todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Y en la vida personal y la vida comunitaria. Y tenemos que enfrentarnos a algún tipo de adversidad. Y inevitablemente esto causa dolor, malestar, frustración, sufrimiento. Y por cuanto no podemos escapar de esta adversidad que eventualmente nos rodea, lo que sí podemos hacer es enfrentarnos a ella de una manera más positiva, útil, constructiva. Que nos saca más fuertes y nos ayude a crecer. Vamos a contar este cuento que definitivamente nos va a ayudar a todos. A nuestros hermanos de la iglesia, más que todos, que podamos asimilar todas estas cosas con el mejor espíritu, dando gracias a Dios en todo, como dice su palabra. Bueno, este cuento es de una joven que se quejaba de la vida y se lamentaba de que todas las cosas le salían mal. Nada le salía bien a esta joven. Y ya no sabía qué hacer para seguir adelante, porque cada vez estaba más desanimada, cansada de luchar sin obtener ningún resultado. Y parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. No tenía esta joven manera de poder ver que algún día pudiera salir de esta situación. Su papá, que era un cocinero, la llevó un día a su lugar de trabajo y tomó tres ollas de agua y las colocó en el fuego. Pronto el agua comenzó a hervir y el papá colocó en una de las ollas zanahorias. En la otra colocó huevos y en la última colocó unos granos de café. Sin decir una palabra, el papá dejó hervir todos estos ingredientes bajo la atenta mirada de la hija, que no entendía lo que estaba pasando. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente. Sacó las zanahorias y las colocó en otro recipiente. Y finalmente colocó el café en un tazón. Hija mía, le preguntó a la joven, ¿qué ves? Pues ella, sin más acá ni más allá, dijo, pues huevos, zanahorias y café. El hombre la invitó a acercarse un poco más y le dijo, ven, acércate, hija mía, para que toques estos ingredientes. Toca las zanahorias. Y así lo hizo la joven y notó que las zanahorias estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera y observó que el huevo estaba duro. Luego el papá le pidió que probara el café. Ella entonces sonrió mientras disfrutaba de un exquisito sabor. Y le dijo al papá, ¿qué significa todo esto? Sorprendida, ¿no? Y entonces el papá le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad. Agua hirviendo. Pero habían reaccionado de manera diferente. Le dijo, mira, la zanahoria llegó al agua fuerte y dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo, se hizo blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua con fragilidad. Y después de estar en el agua hirviendo, se habían endurecido. Y por su parte, los granos de café eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado el agua. Y entonces el papá la hizo pensar. Y le dijo, ¿cuál de los tres elementos eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, cuando la desdicha, la mala suerte, cuando la desgracia, el infortunio llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. Y la hija estaba callada, simplemente escuchando. Entonces el papá le dijo, ¿eres una zanahoria que parece fuerte, pero te vuelves débil y pierdes tu fortaleza frente al dolor? ¿O acaso eres un huevo que comienza con un corazón maleable, pero después de una fatalidad, se ha vuelto duro e insensible? Inflexible. ¿O eres un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que causa el dolor. Cuando el agua llega al punto máximo de ebullición, el café alcanza su mejor aroma y sabor. Y no solo eso, sino que mejora su alrededor. Entonces la muchacha quedó asombrada ante tal enseñanza de su padre. Lo que debemos aprender, amados hermanos, es a enfrentarnos a la adversidad con fuerza y sabiduría. Bueno, pues este es un cuento que nos llega de una psicóloga clínica llamada María Fernández de la Riva. Y damos gracias a ella por haber publicado este cuento. ¿Cómo podemos reaccionar entonces nosotros? Vamos a pensar a nivel personal primeramente si es que estamos pasando por algún momento de dolor o sufrimiento. Vamos a endurecer nuestro corazón o vamos a permitir que Dios nos enseñe las lecciones que tenemos que aprender. Vamos a hacer moreables donde Dios pueda transformarnos, pueda movernos como él quiera hacernos. O nos vamos a encerrar en la ira, en la frustración, en el enojo. Y vamos a pensar de que no hay salida para nosotros, de que es una injusticia lo que estamos viviendo. Bueno, realmente el agua hirviendo fue pareja para los tres elementos, pero los tres reaccionaron de una manera diferente. Aprendamos a reaccionar de la manera correcta, con la ayuda y la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces, realmente, y lo confieso, pues no he deseado lo mejor para esa persona que nos está robando. No he deseado que se muera ni nada de eso, por supuesto, pero quisiera que fuera apresada y pagar a los actos que he cometido. Pero pensando en esto y en la gracia y la misericordia de Dios que está con nosotros y que de alguna manera él ha permitido esta situación, pedimos a Dios que nos ayude para no amargarnos, para no guardar rencor, sino para pedirle a él que tenga compasión y misericordia de estas vidas que después de todos están sin Dios, sin esperanza en el mundo y son dignos de conmiseración y lástima. Pedimos al Señor que guarde nuestra iglesia, que nos pueda proveer de los medios económicos que necesitamos para, de una vez por todas, asegurar nuestra propiedad y no permitir que vengan este tipo de gente a hacernos daño. Ayúdenos a orar, si usted no es de nuestra iglesia, pero está escuchando esto, ayúdenos a orar para que el Señor nos provea de esos medios. Estamos en el camino a ver qué puede suceder con una reunión que vamos a tener con una persona de la ciudad. Pero nuestra esperanza está en el Señor y solamente les pido que nos ayuden a orar. Y a los hermanos, pues, seamos más bien como esta zanahoria que el agua hirviendo la hizo suave. Permita que las circunstancias difíciles nos ayuden a moldear nuestro carácter cristiano, a poder ver y entender cómo es que Dios obra y actúa en nuestras vidas. Definitivamente no vamos a tener respuestas a todas las cosas que nos suceden en esta vida y que catalogamos como malas. No vamos a tener respuestas, pero una cosa es cierta. Dios es omnisciente. Él es un ser que lo sabe todo, conoce todo y él sabe lo que necesitamos. Si él nos habla a nuestros corazones, porque hay algo que ajustar a raíz de todo esto, como personas y miembros individuales de la iglesia o como iglesia en sí, como comunidad, pues no cerremos nuestros oídos y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que él nos exalte. Si después de todo nuestro apego al Señor y a su obra no es tan fuerte, no es tan comprometida, no será que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y diciéndonos, iglesia de sus flores, tomen más compromiso en mi obra. Vivan más unidos. Busquen más mi presencia. Permitamos, permitamos a Dios tratar con nuestros corazones como iglesia. Si hay algo que arreglar en la vida personal, pues hagámoslo. No estoy diciendo que estas cosas sucedan por esto. Pudiera ser una posibilidad, pero no estoy diciendo que eso sea así. Pero ya que están pasando, pues un análisis de nuestra vida hacia adentro no está de más. Después de todo, la Biblia dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que Dios me los bendiga a todos. Si alguien en lo personal está pasando por momentos de adversidad y desdicha, sepa que Dios está en el control de todo. Les vuelvo a leer los versículos que leímos al principio. Dice el Salmo 84, 4. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Fíjense que estas son personas que alaban a Dios, que están en su templo, porque buscan adorarle en espíritu y en verdad. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. O sea, los que están buscando la dirección de Dios, su favor, y están en un camino hacia el monte del Señor, hacia el encuentro con el Dios de su corazón para adorarle. Cualquiera dirá, ese tipo de gente no va a tener problemas. Ese tipo de cristianos no va a tener ningún tipo de adversidad, porque están en lo correcto, están buscando a Dios, están adorándole en su templo. Pero mire lo que dice inmediatamente la Biblia en el mismo Salmo. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, es decir, eventualmente, aún los que andan bien con Dios tendrán que pasar por el valle de lágrimas y de muerte, como dice la versión de 60. Entonces dice, cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Es decir, que el verdadero creyente tiene la capacidad de cambiar la situación o el resultado de lo que viene a la vida. No en sí la situación, porque esa se presenta por alguna razón o porque así es la vida. El punto es que el cristiano verdadero cambia el efecto de estar sometido a la prueba, a la dificultad. Lo cambian en fuente, lo hacen de bendición, porque aprenden de Dios. Dar gracias en todo es un versículo que leemos muy fácilmente, pero a la hora de ponerlo por obra no es tan fácil. Pero debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Que Dios les bendiga y el Señor les ayude para que sigan adelante y a nosotros como iglesia también. Que tengan un feliz día. Si me permite hacer una pequeña oración. Padre bendito, gracias, porque tú nos enseñas que a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas y las situaciones que no son para nada agradables, podemos sin embargo reaccionar de una manera positiva y ajustarnos a ti. Dándote gracias y dispuestos a aprender lo que tú quieres enseñarnos. Padre, aunque parezca una locura, gracias por las veces que se nos han metido en la iglesia para hacernos daño. No porque nos gocemos en eso, no porque nos alegremos, sino porque colaborará para el bien de nosotros como individuos y como iglesias. Solamente te pedimos, Padre Santo, que tú permitas que esto no vuelva a suceder, que tú tomes control, Señor, y apliques la disciplina necesaria que estas personas requieren. Y por favor, Padre, proveenos de los medios que necesitamos. No necesariamente porque estamos esperando una ayuda de la ciudad. Porque definitivamente creo que nosotros, los que estamos allí, si ponemos un poco más de interés y esfuerzo, podemos colaborar, Señor, para que este asunto ya termine. Sé que los hermanos han sido generosos, Señor, y han dado más allá de sus fuerzas incluso. Pero, Señor, te ruego que de una manera u otra tú nos permitas poner la seguridad que necesitamos en el edificio de nuestra iglesia. Bendice a mis hermanos en esta mañana y cualquier persona que esté pasando por momentos de adversidad, haz que esta enseñanza a través de este cuento, Señor, les pueda servir. Guárdanos a todos muy cerca de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar y que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. La paz de Cristo sea con todos. Amén.